Vamos a ver de qué se trata esto. Esto es una parada técnica de las que hay que hacer aquí obligatoria. Es para revisar los frenos. 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 Así que nos vemos en el próximo episodio. Es para revisar los frenos. Así que nada. Vamos a hacer una verificación rápida de qué consiste la verificación de frenos dentro de la cabina. Que es fundamentalmente dos cosas. Ver si el compresor de aire es capaz de trabajar, de comprimir, de llenar de aire. Y si el pedal de freno es capaz de ver si no hay salideros de aire cuando aplicamos la presión sobre el freno. Así que nada. Vean muy rapidito. Esto se basa en... Encendemos el camión. Y vemos en cuánto está la presión de aire. La presión de aire, que son estos dos relojes de acá. Deben estar entre 110, mínimo. Si están en 110, tenemos un problema. Debemos parar ahí y resolver el problema. No podemos circular así. Y 130. En este caso, estamos en 120 y algo. Casi 130. Entonces, vemos... Primero, lo que deberíamos hacer es... Apagar el camión. ¿No? Y bombear. Liberar. La... La válvula del freno. Y empezar a bombear. Hasta... Vaciar completamente lo que es el tanque de la presión. Por supuesto, cuando... Limpiamos... Cuando vaciamos el tanque. Vemos que se dispara la manguera... El... La manguera parking brake. Vaciamos... Se dispara la manguera... Y, por supuesto... Encendemos ahora... Para ver si el compresor... Es capaz de remontar... Todo lo que es... Esa pérdida de aire que tenemos... ¿No? Rápido... Ahí está montando... Rápidamente... Esperamos unos minutos... Ya habíamos hecho el chequeo visual... Para que no... Para evaluar de que no tengamos salgueros... Por ninguna... En ninguna parte... Ahí le damos un poco de fuel... Para que... Monte completo... Y cuando llegue... Sobre los 130... Deberíamos escuchar... El como declench... La... La válvula de escape... El compresor quiere decir... Que es capaz... De declenchar... Ahí ya vimos... Ya que sacaba... El... El sonido de alerta... ¿No? De... Sigue montando... Debe estar llegando a 130... Habíamos hecho el chequeo visual... Y cuando declench... Estamos listos para continuar... Esto que están viendo aquí... Es obligatorio... En esto... Y son bien... Bien... Bien exigentes... Eh... Por veces... Muchos choferes... Lo que hacen es... Se paran un momento... Y con la misma... Siguen andando... Bueno... Es muy probable que... Acá adelante... En algunos tiempos... El... Los inspectores... Del transporte... Digo... Aquí es MOT... Ministerio del Transporte... Of Transporte... Ahí... Escucharon que... De declencho... Quiere decir... Que el compresor... Marcha... De maravilla... Lo que les decía... Eh... Choferes que paraban... Y seguían... Y no bajaban... Que tenían un... Un oficial... Con... Un ticket... Así que nada... Nos vemos... Y... Recuerden compartir... Esto es Wikitroker... Para aprender y compartir... Nuestros saberes... Y... Otra vez... A chequear... Los frenos... Y así... Cada vez que hay un cartel... Como este... Hacer la misma operación... Esses... 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 Informations...